Con un vaso de fe al Cristo verá Con un vaso de fe al Cristo verá Comeran las montañas Caminan sobre agua Comeran las montañas Y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán Baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán Con un vaso de fe al Cristo verá A Cristo verás, a Cristo verás Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Desde entonces para los borincanos Desde entonces para los borincanos Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo especial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo especial ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! Buenas tardes, Sol Cristina Buenas tardes, Padre Obispo ¿Cómo se encuentra? Ya estamos cerquita Muy bien, gracias a Dios ¡Qué bueno, qué bueno! Guadalupeando Guadalupeando Esta es la semana guadalupana Eso es así Esta es la semana guadalupana Ayer celebrábamos con gran alegría ¿Verdad? La fiesta de Juan Diego De San Juan Diego Este indígena, ¿verdad? Que tuvo ese honor de Que la Virgen María Se le apareciera bajo la vocación De Nuestra Señora de Guadalupe Y lo escogiera como embajador Como su servidor Como su ángel Como su misionero Y de él aprendemos tantas cosas En un estilo de vida sencillo Un estilo lleno de fe Y sobre todo de servicio Así mismo es Y de esa manera Hoy es jueves, ¿verdad? Ya nos acercamos Estamos a ley de nada, Padre Para celebrar Esa gran fiesta De Nuestra Señora de Guadalupe Esas mañanitas tan esperadas Que este año serán De una manera diferente Pero no dejarán de ser especiales Y no te olvides No te olvides De que es importante De que en tu casa En tu hogar Prepares un lugar especial Para honrar Desde nuestra casita sagrada Desde nuestra familia A la Madre de Dios A la Madre de la Humanidad En esta ocasión tan especial No lo podemos celebrar Como nos gustaría, ¿verdad? Pero lo vamos a celebrar De otra manera Con mucho gusto Así mismo es Y por eso es que Hoy Ayer iniciaba, ¿verdad? El triduo En honor A esta fiesta Que celebraremos Con gran alegría El día sábado Así que tú también Inicia El triduo En tu familia Te prepara Como decía el Padre La pequeña casita Ese santuario En tu hogar Que te ayude A vivir estos días Con gran entusiasmo Con gran plenitud Porque La Santísima Virgen Repite Esas palabras Que le dijo A San Juan Diego No estoy aquí Yo que soy tu madre En esta ocasión Tan especial Será ella Quien visite Cada casita Esa es la fe Que tenemos De que cada hogar Pueda Llegar la madre de Dios Para consolar Bendecir Santificar a cada familia Y llevarse consigo Los dolores Las preocupaciones Sobre todo Los producidos Por esta pandemia O por cualquier Otro motivo También Será una Hermosa oportunidad Para Dar gracias a Dios Bendecirle Y alabarle Por ese don maravilloso De habernos entregado A María Como madre De la iglesia Como madre De las familias Y así también Como vamos a preparar En nuestro hogar Esa pequeña casita Estamos invitando A todas Aquellas personas Que con gran alegría Celebran esta advocación A tener su velón ¿Verdad? Este velón Que va a iluminar Nuestra iglesia catedral Nuestra iglesia madre El día viernes Desde las 4 de la tarde Vamos a estar recibiendo Ese velón Para orar Por las intenciones De cada familia De Puerto Rico Y del mundo entero Porque sabemos Padre Que no solamente Puerto Rico Se une en esta gran fiesta Sino también Tanta gente Que viajaba Todos los años Para esta fecha Para celebrar Y estar En las tan preciadas Y tan alegres mañanitas Ilumina Ilumina el rostro De la Virgen Este año será Ilumina La fachada De la catedral Una alfombra De luces Que expresen amor Ternura Y sobre todo Fe En ella Y en el Dios Que actúa en la historia Así que vamos a pedirle Al Espíritu ¿Verdad? Que purifica A la iglesia Que nos purifique También a cada uno De nosotros Ven Espíritu Santo Purifica la iglesia Renuévala Impulsala Transformala Únela Para poder responder A la misión Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser Discípulos Misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser Discípulos Misioneros Peato Carlos Manuel Ayúdanos a ser Discípulos Misioneros Y tenemos que añadir Una advocación Vamos a añadir Como nos ha pedido El Santo Padre Desde ayer El día 8 O antier Mejor dicho Antier El Papa Ha declarado ¿Verdad? Que vamos a celebrar Un año Dedicado a San José Para conmemorar Los 150 aniversarios De la declaración De San José Como patrono Universal De la iglesia Y con motivo De esa Efeméride De este jubileo Pues el Papa Declara Un año también Especial Para meditar Sobre las personas De San José Y el tema va a ser Con corazón de padre Más adelante Iremos Iremos Desglosando Y compartiendo Verá La temática Pero Por eso Añadiremos A esta pequeña Letanía Que hacemos En la oración De la etapa Este año Añadimos A partir de hoy San José Ayúdanos A ser Disípulos Misioneros Ánimo pues Seguro que sí Padre Estamos compartiendo Y verdad O hemos estado Compartiendo Con nuestro radio Escucha Y aquellos que nos ven A través de las redes sociales Lo que significa La Virgen de Guadalupe Y lo que tiene El cuadro Esta imagen Que son manto Las estrellas La túnica Y lo que va representando Pero hay algo Que se nos había quedado Usted tiene razón Y es La cruz negra En el cuello Más que la cruz negra En el cuello Es El medallón El medallón Que es una piedra preciosa Que los indígenas Pulen, 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 pulen Para verse Es como un espejo Y sobre esa Ese medallón Está escrita Escrita Está trazada La cruz Así que Díganos ustedes Lo que descubrió Dice Síntesis de dos culturas Lo que significa ¿Verdad? Su color Recordaba A que Saloco Alt Se había transformado En hormiga negra Para crear a la humanidad Pero su forma De cruz de Cristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Que dio su vida Para nuestra salvación Entonces Se transforma De una simbología Indígena A una simbología Cristiana Por lo tanto Al mirarse En el rostro De la Virgen Y sobre todo En esa joya Que lleva el cuello Se ve reflejada El misterio De la redención Por eso dice Por eso dice Pero su forma Pero forma La cruz de Cristo Verdadero Dios Y hombre Que dio su vida Para nuestra salvación Así que como ven Hay toda una simbología Y podemos seguir Escarbando Y escarbando Y buscando Y buscando Y realmente Uno como que se enriquece Queda impactado Por tantos pequeños detalles Que en definitiva Vienen a decirnos El título Yo soy la siempre virgen La madre del Dios viviente La que está aquí Para ayudarte Y consolarte Vamos ahora A continuar Contemplando el cuadro Pero esta vez Desde Las palabras Que el mismo Papa Francisco Que le tiene tanta devoción A la Virgen de la Guadalupe Nos ha ido dirigiendo En determinados momentos Vamos a compartir con ustedes Parte de la homilía Que el 12 de diciembre Del año 2019 Él Hizo Contemplando Reflexionando Sobre La Virgen de Guadalupe Y tendrá Como dos claves María es Camino O el camino Que ella recorre Y María nos enseña también A cantar Y como vamos a cantar Las mañanitas Pues es prudente Que veamos ese espíritu De donde sale todo esto Y como también En un proyecto De evangelización La música Es tan importante María Como una escuela En la que los fieles Aprenden a caminar Hacia el reino de Dios Y a cantar Las maravillas del Señor Así que el Papa Nos dice María es como una escuela Y en esa escuela Aprendemos a que Aprendemos a caminar Pero a caminar Hacia donde Hacia el reino de Dios Y como vamos en camino Hacia el reino de Dios Y el pueblo de Israel Siempre que caminaba Cantaba Nos enseña también A cantar Las maravillas Del Señor Fíjate que es interesante Porque Ella le sale Al encuentro A Juan Diego En el camino Lo manda A caminar Lo tenía del tingo Al tango Lo lleva Al obispo Vuelve a su casa Sube a la montaña Va a la ciudad Vuelve para atrás Se le esconde Pero siempre en el camino Y Interesante Porque María le está enseñando A Juan Diego A caminar A dejarse guiar Hacia donde Hacia esa patria definitiva Hacia esa gran casa Hacia la casa del cielo Hacia el gran santuario Pero mientras va De camino Que cante El pueblo de Israel Siempre que Hace peregrinación Hacia Jerusalén Y sobre todo En aquella época Que van a pie Y van cantando Y por eso hay unos salmos Que se llaman El canto de la subida Y del cual hemos comentado Algunas veces ¿Verdad? Por ejemplo Salmo 122 Que alegría Cuando me dijeron Vamos Hacia la casa del señor Ya se ven Tus puertas Tus umbrales Y por eso hay alegría Hay gozo Entonces en concreto El Papa Destaca que la Virgen de Guadalupe Es latinoamericana Y como tal Es la madre De una tierra fecunda Y generosa En la que todos De una u otra manera Nos podemos encontrar Desempeñando Un papel Protagónico En la construcción Del templo santo De la familia de Dios Así que Oyendo las palabras De la Virgen Llevándolos A la Sagrada Escritura Vemos Vemos este templo vivo Que somos nosotros Las personas Las piedras vivas Las piedras verdaderas Las que construyen Aquí en la tierra Ese signo De la presencia De Dios El texto completo Ana Ana De la Sagrada Escritura Que tiene que ver Hacen referencia Hacen referencia Porque él ¿Quién es él? Dios Su salvador Miró Pero la miró Con bondad ¿Qué fue lo que miró Con bondad? Su pequeñez ¿Qué pequeñez? La de aquella Que siendo Sencilla y humilde Se convierte en Servidora Pero una servidora Agradecida Y así mismo Le dirá La Virgen de Guadalupe A Juan Diego El más pequeño De mis hijos Mi servidor Mi embajador Aquel a quien yo Envío Así comienza El canto del Magnífico Y a través de él María se vuelve La primera pedagoga Del Evangelio Nos recuerda Las promesas Hechas A nuestros padres Y nos invita A cantar La misericordia Del Señor Hacen memoria Histórica Es hacer presencia Por lo tanto Recordando Las promesas Que se hicieron A nuestros padres Ella nos invita A cantar Entonces fíjate que El estilo de oración De la Virgen Es recordando Trayendo Al hoy Lo que sucedió Ayer Para mirar el futuro Con esperanza Con gratitud Para mirar el futuro Como proyecto de Dios Como un sueño De Dios En el cual todos Participamos María nos enseña Que en el arte De la misión Y de la esperanza No son necesarias Tantas palabras Ni programas Su método Es muy simple Caminó Y cantó Esto es bien interesante Para nosotros ¿Verdad? Que llevamos En la iglesia Un servicio De liderato Entonces a veces ¿Verdad? Nos enredamos Tantos en palabras En programas En métodos Y dice el papá Pero si es que María Nos enseña un método Bien sencillo Camina Y canta Es el método De las doce Camina Y canta Canta Y camina No te detengas Avanza Pero hazlo con alegría Y ve cantando ¿Qué? Las maravillas de Dios Lo que Dios ha hecho Lo que Dios va haciendo Lo que se va Proyectando De cara A lo nuevo Que Dios quiere Realizar en medio De nosotros Camino Vamos a ver a María Entonces En esa Pedagogía Del camino Que no es Un camino lento Sino como dice La escritura En Lucas Cuando visita A Isabel Rápido Presurosamente Así Nos las presenta El evangelio Después del Anuncio del ángel Presurosa Pero no Ansiosa Caminó Hacia la casa De Isabel Para acompañarla En la última Etapa Del embarazo Presurosa Caminó Hacia Jesús Cuando faltó Vino En la boda Y ya Con los cabellos Grises Por el pasar De los años Caminó Hasta el Gólgota Para estar Al pie De la cruz En ese Umbral De oscuridad Y dolor No se borró Ni se fue Caminó Para estar Allí Fíjate entonces Como el papá Nos lleva A la memoria De la acción De Dios En la historia Camina Camina Presurosa Pero no Ansiosa El papá la llama En la evangelia Gaudium Nuestra señora De la prontitud Es una nueva vocación Se mueve rápido Pero no es ansiosa O sea No es Desesperada No es Fuera de control Todo lo contrario Hacia donde camina Y va enumerando Los caminos de María Camina hacia la casa De Isabel Para qué Para acompañarla En la última etapa Del embarazo Así que Acompaña Es un camino De acompañamiento Algo que También nosotros Hemos reflexionado Durante este año pasado El acompañamiento Pastoral Emmaus Era el tema El texto programático Pero lo veíamos En el camino En el movernos De un lado para otro Además dice Que iba Presurosa Camino hacia Hacia Jesús Cuando faltó El vino En Cana Entonces se da cuenta Que falta algo Se mueve rápidamente No va lentita No Presurosamente Hacia quien puede resolver El asunto Que es Jesús Y cuando la vemos así En Cana Así que Cuando visita A Isabel La vemos Como La que acompaña Cuando va A la boda de Cana Como la que Resuelve Presurosa Rápidamente Y ya con los cabellos grises Por pasar los años Caminó hacia el Gólgota Para estar al pie De la cruz Interesante Para estar al pie De la cruz Y caminó Hasta el Gólgota Con dolor Con sufrimiento Pero caminó Siguió hacia adelante En ese umbral De oscuridad Y dolor No se borró Ni se fue Caminó Para estar allí No huyó En otras palabras Entonces es interesante En este Primer aspecto Verdad Del camino Como Mirando a la Virgen María Aprendemos a caminar Acompañando Aprendemos A caminar Resolviendo Aprendemos a caminar Con dolor Aprendemos a estar Presente No huyendo Sino siendo Presencia Y es lo que va a hacer Y esto es lo que el Papa ahora Nos invita en su reflexión A entender Un elindio Juan Diego En el Tepeyac Caminó al Tepeyac Para acompañar A Juan Diego Y sigue caminando El continente Cuando por medio De una imagen O estampita De una vela O de una medalla De un rosario O ave maría Entra en una casa En la celda De una cárcel En la sala De un hospital En un asilo De ancianos En una escuela En una clínica De rehabilitación Para decir No estoy yo aquí Que soy tu madre Tepeyac Distintos montes Distintos lugares De altitud ¿Verdad? Donde hay soledad Y como se hace presente De distintas maneras Una estampita Una vela Un rosario Un ave maría ¿Qué hace? Entra Entra en una casa Se mete dentro Participa Entra En la celda Entra En la sala De un hospital Entra En un asilo Entra En una escuela Entra En una clínica Entra ¿Dónde? En tu vida Y en la mía ¿Y qué nos dice? No estoy aquí yo Que soy tu madre Como quien dice No estás solo Soy tu madre Estoy aquí Esa presencia consoladora Esa presencia que da ánimo Esa presencia que sostiene Esa presencia que es Todo amor Ella más que nadie Sabía de cercanías Cercanías La mujer de las cercanías Está Mira Observa Se adelanta Rápido Se detiene Avanza Podríamos seguir metiendo ¿Verdad? Palabritas Es mujer que camina Con delicadeza Y ternura de madre Delicadeza No es a lo loco Tiene su porte Tiene su garbo Tiene su estilo Los españoles dicen mucho ¿No? A la virgen De la macarena La guapa La de triana Y lo dicen con un sabor Porque anda con delicadeza Y la visten Por eso Son estilos que pueden que gusten O puede que no gusten ¿Verdad? Pero cada cultura lo expresa Y esas imágenes Por ejemplo En la religiosidad popular De España En Sevilla Esas imágenes Las visten De una manera Majestuosa Nosotros Quizás con tanto esplendor Pero también con su esplendor Pienso En una de estas imágenes Que se viste Que es por ejemplo La del Montserrat En Olmiguero Que tiene sus mantos Y con esa Una frasecita Que me gustaba Repetir Lo recuerdo con cariño Monseñor Ulises Cuando participábamos En las celebraciones Y cuando esa morena Sale por las calles De Olmiguero Y va danzando Para aquí Para allá Le arrancan los piropos Y se llena Y él lo decía Con un sabor Pero es eso O sea Ese es el entusiasmo Ante la belleza Son expresiones Que uno puede decir Pero que tontería No Es la religiosidad popular Es la expresión Y por eso el español Dice Guapa La bella La hermosa Piropos A la madre de Dios Otros son más formales Más serios Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Puerta del Cielo Estrella de la Mañana También son piropos En otro estilo Ella más que nadie Sabía de cercanías Es mujer que camina Con delicadeza Y ternura de madre Se hace hospedar En la vida familiar Esto es precioso Y yo quisiera Que lo tuviéramos presente En estos días Hospeda A la Virgen En tu casa Prepára ese rinconcito Prepára ese lugar Hazte de cuenta Que te va a llegar Una gran visita Y es quien La Virgen Que te va a visitar En estos días Desata uno que otro nudo De los tantos entuertos Que logramos generar Y nos enseña A permanecer de pie En medio De las tormentas Esta es una devoción Que el Papa Francisco Descubrió siendo seminarista Que a veces uno Como que le llama la atención Pero está tomado De los padres de la iglesia De San Efraín Que es nuestra señora Desatanudo No se si han visto Es la imagen De la Asunción Y la Virgen Tiene una cinta En sus manos Con unos nudos Y entonces Los padres de la iglesia Decían que María Es la que desata Los nudos Es decir La que desata Los problemas Y esta devoción Él la descubre Cuando estaba estudiando En Roma En una capilla Y desde entonces Le toma devoción En su vida seminarista Se ordena de presbítero Luego lo hace en obispo Y es en Argentina Donde le introduce Esta devoción Que el pueblo Argentino tiene Sobre todo En donde Él fue Alsobispo Buenos Aires Pero además En el Vaticano En la sala Donde él vive ahora En Santa Marta Donde él recibe Cuando lo van a visitar Verdad Los obispos Está ese hermoso cuadro Que quizás Algunos de ustedes Han podido ver Es la Virgen Es la Virgen Con una cinta Desatanudo Así que Ella desata Los nudos De la vida Por eso dice aquí Y desata Algunos que otros nudos De tantos entuertos Que logramos generar Y nos enseña A permanecer De pie Firme En medio de la tormenta En la escuela de María Aprendemos a estar en camino Para llegar allí Donde tenemos que estar Al pie Y de pie Ante tantas vidas Que han perdido O le han robado La esperanza Esa frase es hermosa Léala otra vez Hermana En la escuela de María En la escuela de María En la escuela vamos a aprender Y se aprende cuando escuchamos Y si yo escucho Aprendo Y lo que yo aprendo Lo practico Y eso lo transmito Lo comunico Por eso En la escuela de María Aprendemos ¿A qué? A estar en camino A estar en camino No dice a caminar No A estar Es decir Es presente Continuamente A estar en camino ¿Para qué? Para llegar allí Donde tenemos que estar Allí Donde tenemos que estar En la hora precisa La Virgen me motiva Me mueve Me empuja Y lo hace con prontitud No lentamente No de mala gana No, no, no Con alegría Con garbo Con estilo Un estilo Muy especial Que es El que mueve A estar presente Donde tengo que estar ¿Para qué? Al pie Y de pie Ante tantas vidas Esa frase interesante Al pie Y de pie Ante tantas vidas Que han perdido O le han robado La esperanza Somos portadores De esperanza En la salve lo decimos Vida de usura Y esperanza nuestra La Virgen nos renueva En la esperanza Y la misión nuestra Como la de ella Es renovar En la esperanza Hacer que la gente Recupere la esperanza Vidas destrozadas Perdidas Pero que encuentran sentido Cuando hay gente A su lado Que con ternura Resuelve Con cercanía Ayuda Y sobre todo Con presencia Favorece Un ambiente distinto Y diferente En la escuela de María Aprendemos a caminar El barrio Y la ciudad No con zapatillas De soluciones mágicas Esto es una ocurrida Genial el Papa ¿No? Respuestas instantáneas Y efectos inmediatos No a fuerza De promesas Fantásticas De un pseudo Progreso Que poco a poco Lo único que logra Es usurpar Identidades culturales Y familiares Y vaciar De ese tejido Vital Que ha sostenido A nuestros pueblos Y esto Con la intención Pretenciosa De establecer Un pensamiento Único Y uniforme Por lo tanto Hay una escuela La escuela de María ¿Y qué aprendemos En esta escuela de María? A caminar ¿Dónde? En el barrio En el campo En la ciudad En las grandes ciudades En los pequeños lugares Pero no con zapatillas mágicas O sea No tenemos una varita mágica Esto no es Alicia En el país de las maravillas No, no, no No dando respuestas Instantáneas Y efectos inmediatos No se trata de eso No se trata de Dar paliativos No, no Es asumir No a la fuerza De promesas fantásticas De un pseudo Progreso Que poco a poco Lo único que logra Es usurpar Identidades culturales Y familiares Destruye La esencia De lo que es No, no No se trata de eso No se trata de vaciar Ese tejido vital Que ha sostenido A nuestros pueblos Todo lo contrario Se trata de establecer Una comunión Rota quizás Por pensamientos Uniformistas Que destruyen ilusiones Que matan esperanza No es Uniformidad Es comunión Es unidad En la diversidad Seguimos En la escuela de María Aprendemos a caminar La ciudad Y nos nutrimos El corazón Con la riqueza Multicultural Que habita El continente Cuando somos capaces De escuchar Ese corazón Recóndito Que palpita En nuestros pueblos Y que custodia Como un fueguito Bajo aparentes Cenizas El sentido De Dios Y de su Trascendencia La sacralidad De la vida El respeto Por la creación Los lazos De la solidaridad La alegría Del arte Del buen vivir Y la capacidad De ser feliz Y hacer fiesta Sin condiciones ¿Qué aprendemos En esta escuela? ¿Qué curso Estamos tomando? Pues aprendemos A caminar La ciudad Fíjate que no dice A caminar En la ciudad Sino a caminar La ciudad Y por ciudad Entendemos Diversidad Porque nos nutrimos En el corazón Con esa riqueza Multicultural Esto es importante El continente El continente Es multicultural Hay diversidad Hay belleza Hay distintos Tipos de música Distinto folclor Distinto tipo de ropa Distinto estilo de pintura Todo eso nos enriquece ¿Y cómo nos enriquece? Cuando somos capaces De escuchar Eso es hermosísimo Capaces de escuchar ¿Qué? El corazón recóndito Es decir Ese corazón escondido Que palpita En nuestros pueblos Y que custodia Como un fueguito Bajo aparentes cenizas El sentido de Dios Y de su trascendencia Parece que está muerto Pero no Está ahí Como el fogón Que está prendido Todo el día Y por la tarde Y se abraza Pero ahí Por la mañana Basta con soplar Y se enciende ¿Y qué se enciende? La sacralidad de la vida Defender la vida En todos sus aspectos El respeto por la creación La casa común La casa grande Los lazos de la solidaridad En que nos ayudamos Unos a otros Esa alegría Del arte Del buen vivir Pasarla bien Ser feliz Hacer fiestas Sin condiciones Sentirnos En otras palabras Familia Porque tenemos una madre Que nos espera Que nos convoca Que nos reúne Que nos ayuda Que nos motiva Que nos consuela En fin Que desatanudo Y que nos pone en camino Pausamos Y en breve regresamos Con un vaso de fe Al Cristo verá 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 Con cuatro ¡Vamos! 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 A Cristo me da, solo un paso de entender, a Cristo me da, a Cristo me da, a Cristo me da. A Cristo me da, solo un paso de entender, a Cristo me da. Y que como ella continúa hoy haciéndose presente en nuestras vidas y que nosotros el día sábado estaremos celebrando con gran gozo y con gran alegría. Nuestra patrona de la ciudad de Ponce, pero también nuestra patrona de la diócesis de Ponce y nuestra patrona latinoamericana, porque la Guadalupe es la emperatriz de América. Y estamos viendo estas palabras del Papa en su reflexión, en su homilía, en su contemplación del cuadro, compartida hace dos años, y que nos lleva y nos motiva ahora a ver el segundo aspecto. Caminó, pero en el camino iba cantando. Esto es interesante, que a veces no nos hemos dado cuenta que a la Virgen le gustaba cantar. Y el que canta, ora dos veces. Así que invéntese sus cancioncitas y póngale música a la vida. Ah, eso es rimo, otra estrofita, otra estrofita. Y cantó María Camina, llevando la alegría de quien canta las maravillas que Dios ha hecho con la pequeñez de su servidora. Fíjate entonces que es interesante, María no canta cualquier cosa. María Camina, pero lleva alegría. Y en ese camino de alegría, canta las maravillas que Dios ha hecho con la pequeñez de su servidora. Es decir, las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y hoy es un día también para que tú también puedas hacer tu canto. Es decir, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Aún en medio de la pandemia. Miren, la pandemia hay que aprender a vivir con ella. Hay que echarla a un lado. No perder la guardia en el sentido de la defensa. Pero necesitamos recuperar el gozo de cantar aún en medio de la pandemia. Había un canto que Dani Rivera cantaba mucho, ¿no? Cántico Celeste. Ah. En tu ser, un nuevo canto. Un dulce canto, este... Cantarás. En tus penas y alegrías. En tu ser, un dulce canto cantarás. En la noche... Ah, sí, este... Cantico Celeste en la noche tendrá. En tu corazón... Y seguimos por ahí. Y por ahí va. Pero la pandemia iba de la misma manera, ¿no? Cantando. Cantando la alegría de vivir. Cantando las maravillas de Dios. Por la obra grande que ha hecho en la pequeñez. Al humilde lo levanta. Al soberbio lo derriba. Por eso a su paso... Como buena madre, suscita el canto, dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. Es tremendo. Mira, esto uno lo ve un poco en la historia y haciendo mi memoria histórica. En los campos de los esclavos negros. Cuando los esclavizaban y los llevaban de la forma que los llevaban y los trasladaban. Y uno ve como esos hermanos esclavizados cantaban. Y cantaban. Y se iba haciendo ese canto cada vez más fuerza. De ahí que nace en la famosa tradición norteamericana, ¿no? Los gospel... Sí, las canciones de gospel. Que son los negros espirituales. Que tienen una unción en esos cantos, en esas fuerzas. Por ejemplo, el pueblo gime de dolor. Y esas claves iban dando ánimo unos a otros. Pues aquí lo dice igual. María suscita el canto dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. Recuperar el canto es recuperar la vida. Recuperar la esperanza. Recuperar el gozo. Recuperar el triunfo. Por eso, Navidad se distingue por eso, porque cantamos Aguilarlo. Pero si usted no puede ir de parranda, cante desde su casa, que la parranda va del vecino. Meta bulla. Coja dos palitos, dos látas. La olla, seguro. Pero cante. Cante con esperanza. Cante con ilusión. Le da la palabra a Juan, que salta en el seno de su madre. Le da la palabra a Isabel, que comienza a bendecir al anciano Simeón y lo hace profetizar. Enseña al verbo a balbucear sus primeras palabras. Me impacta esto. Le da la palabra. Qué hermoso. No lo había visto de esa forma, ¿no? Le da la palabra a Juan, que está en el vientre de su madre. ¿Por qué le da la palabra? Porque el niño en vez de salta. ¿Ves? El salta. Tan pronto escuchó el saludo. Le da el saludo. Le da la palabra. Salta. Le da la palabra a Isabel. Bendita tú. Brota una expresión de alabanza. Ella comienza a bendecir. Y lo mismo al anciano Simeón. Al viejito aquel que estaba esperando para morir. Ahora. El cántico de Simeón, que todos los días al finalizar la jornada rezamos. Lo hace profetizar y enseña al verbo a balbucear sus primeras palabras. Interesantísimo, ¿no? Esa pedagogía, esa escuela. Y por eso decimos a la Virgen esta tarde, enséñanos en esa escuelita tuya a aprender. En la Escuela de María aprendemos que su vida está marcada no por el protagonismo, sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Interesante. No es que yo sea la primera y voy adelante. No, no, no. Es que yo quiero que seas tú. Ella es la que te motiva. Ella es la que te mueve. Ella es la que empuja. La gloria de un maestro, ¿cuál es? Que el discípulo supere al maestro. Por eso cuando uno se encuentra con maestras, yo hablo por mi experiencia, ¿verdad? Recuerdo una maestra que tuve en mis primeros años de escuela, que a mí nunca se me ha olvidado su nombre, la señora Morales. A lo molera familia mía. Misis Morales. Misis Morales. Trigueñita, delgadita, pero una mujer de un temple. Y otra persona que yo recuerdo con muchísimo cariño, la primera directora de la escuela donde yo estudié, Camila Jovet, la señora Jovet, que estuvo en mi redoración. Desde, me siguió los pasos cuando entré a la congregación como misionero, cuando me ordené sacerdote, cuando me ordené de obispo. Interesante, ¿no? Personas que han marcado la vida. Otra maestra que yo recuerdo con muchísimo cariño, la maestra de español, Isis Aparicio. No, esa era de cuarto grado. Esa es otra. Misis Figueroa. Que esa mujer era estricta, pero estricta. A los acentos, las comas. Ay, Dios mío. Yo aprendí de ella el juego de las palabras. Me encantaba. Son gentes, ¿verdad?, que marcan la vida. Ayudan. Y cuál es su gloria, que después debe... Ese muchacho tan terrible que era, y mira dónde está ahora. No lo puedo creer. Le digo, bueno, sorpresas te da la vida. Así es, así es. Sin que, ¿verdad?, como dice, en la Escuela de María aprendemos que su vida está marcada no por el protagonismo, sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Impulsa, ayuda, motiva, mueve, pone al frente. Brinda coraje, enseña a hablar, y sobre todo, anima a vivir la audacia de la fe y la esperanza. Brinda coraje, pero no es coraje que me da rabia, sino la valentía, el empuje. Tanto que habla el Papa de esto, ¿verdad? Enseña a hablar, pero hablar lo indispensable. Las palabras claves. Fíjate que la Virgen habla muy poco en el Evangelio, pero lo que habla, lo habla directo. Y sobre todo, anima a vivir. ¿Qué? La audacia de la fe y la esperanza. Mueve, motiva. Esa es la gran enseñanza materna. De esta manera, ella se vuelve transparencia del rostro del Señor, que muestra su poder, invitando a participar y convocar en la construcción de su templo vivo. Lo decimos con la salve. Demuéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clemente, piadosa Virgen María. Muéstranos ese amor infinito de Dios. Ella es la transparencia. Por eso, en el cuadro de la Virgen de la Guadalupe, ese medallón refleja la redención. En su cuello, agarrado del cuello de la Virgen, podemos descubrir la salvación que nos da Jesucristo con su muerte en la cruz. Así lo hizo con el indiecito Juan Diego y con tantos otros a quienes, sacando del anonimato, les dio voz. Hizo conocer su rostro e historia y los hizo protagonistas de esta, nuestra historia de salvación. Fíjate qué hermoso. Lo saca del anonimato y le da voz. Voz de los sin voz. Dios hizo conocer su rostro. Le dio fisionomía. Además, lo hizo parte. ¿Por qué? Y lo hizo protagonista. Actores. De esta, de nuestra historia de salvación. De nuestra historia de salvación. Nuestra. No es la tuya, no es de todos. Dios actúa en la historia y es nuestra historia de salvación. El Señor no busca el aplauso egoísta o la admiración mundana. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de la creación. Precioso, ¿no? Tú eres el protagonista de la creación. Por eso en la carta Cristo Vivid, el Papa se lo recuerda mucho a los muchachos, ¿verdad? Ustedes, la nueva generación. No se deben robar la esperanza. No se deben robar la valentía. No se deben robar la... Ustedes son los actores, los protagonistas de esta nueva realidad. O sea, aprendan, construyan, tírense. Por eso la Virgen, ¿verdad? En el relato que leíamos, le decía al indio Juan Diego, este, este, pon todo tu esfuerzo en esto que vas a hacer. Cuando hables con el obispo, pon todo tu esfuerzo. Ser protagonista. Lleva tu la voz cantante. No para ti, para darte gloria, sino para que la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios se refleja en el deseo que tenemos de construir la casita sagrada. Y después lo hace embajador, ¿verdad? En todo ese proceso lo convierte en embajador de un mensaje. Mensaje de salvación también para este pueblo. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de la creación. Con corazón de madre, ella busca levantar y dignificar a todos aquellos que por distintas razones y circunstancias fueron inmersos en el abandono y el olvido. Preciosas palabras, con corazón de madre, busca levantar y dignificar a todos aquellos que por distintas razones y circunstancias han sido inmersos en el abandono y el olvido. Sacarlos de ahí, del pango, de la muerte. Hacerlos brillar. En la Escuela de María aprendemos el protagonismo que no necesita humillar, maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso o importante. Que no recurre a la violencia física o psicológica para sentirse seguro o protegido. No es la escuela de los maltratantes. Es la escuela de la ternura, de la cercanía, de la compasión, de la misericordia. Es un rostro maternal. Es el protagonismo que no le tiene miedo a la ternura y la caricia. Y que sabe que su mejor rostro es el servicio. Genial. No le tiene miedo a la ternura y a la caricia. Hay gente que no le gusta que los acaricia. A veces yo le digo a la gente, pero déjese querer. Pero ¿por qué usted se pone tan sangrujo? Tan amargado. Mire, déjese querer, déjese abrazar. Bueno, ahora no podemos por el COVID. Pero, es decir, ¿por qué es tan hostil? ¿Qué te pasa? Parece que tiene un enjambre de hormigas bravas encima. Es el protagonismo de que no le tiene miedo a la ternura y la caricia. Y que sabe que su mejor rostro es el servicio. En su escuela aprendemos auténtico protagonismo. Dignificar a todo el que está caído y hacerlo con la fuerza omnipotente del amor divino. Que es la fuerza irresistible de su promesa de misericordia. Es una escuela distinta. Es una escuela de unidad, de comunión. Es una escuela donde dignificamos a las personas, sobre todo los que están caídos y los levantamos. Los hacemos avanzar. Los hacemos tomar rienda de su estilo de vida para seguir adelante. En María, el Señor desmiente la tentación de dar el protagonismo a la fuerza de la intimidación y del poder. Al grito del más fuerte o del hacerse valer en base a la mentira y a la manipulación. ¿Ves? Un estilo distinto. Manipulación, mentira, poder, intimidación. No, este no es el estilo de la escuela de María. Con María, el Señor custodia a los creyentes para que no se les endurezca el corazón y puedan conocer constantemente la renovada y renovadora fuerza de la solidaridad capaz de escuchar el latir de Dios en el corazón de los hombres y mujeres de nuestros pueblos. Me encanta esa frase. Capaz de sentir, el latir, capaz de escuchar, el latir de Dios en el corazón de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Dios está aquí. Dios está en ti. Ánimo. Siento la vida que brota en ti. Algo nuevo está naciendo. Un pueblo está creciendo. Un pueblo de esperanza. Y la Navidad se acerca para eso, para renovarnos en esa esperanza. Y eso nos lo recuerda también a Parecida para que nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. María, pedagoga del Evangelio, caminó y cantó nuestro continente. Con ella, cantamos todos. Y así, la Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. No es solamente recordada como indígena, española, hispana o africana. La Guadalupana, simplemente es latinoamericana. Latinoamericana es de todos. Es un zancocho. Tiene mezcla de todos nosotros. Madre de una tierra fecunda y generosa, en la que todos, de una u otra manera, nos podemos encontrar desempeñando un papel protagónico en la construcción del Templo Santo de la familia de Dios. Es madre de tierra fecunda, generosa, en la que todos podemos ser protagonistas en esa construcción del Templo de la Casita de Dios. Por eso dice... Hijo y hermano latinoamericano. Nos dice el Papa. Sin miedo, canta y camina como lo hizo tu madre. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. Desde el cielo la Virgen María, desde el cielo la Virgen María. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, para ser mi altar. Hoy pedimos a la Guadalupana, que proteja el mundo, que proteja el mundo, que proteja el mundo de la pandemia. Que proteja el mundo, que proteja el mundo, que proteja el mundo de la pandemia. Santa Virgen de la Guadalupe, Santa Virgen de la Guadalupe. Oye nuestros ruegos, oye nuestros ruegos, oye nuestros ruegos, dulce madre. Oye nuestros ruegos, oye nuestros ruegos, oye nuestros ruegos, dulce madre. Que viva la Virgen de Guadalupe Y que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Nos vemos mañana si Dios quiere En este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito Con la Guadalupana Buenas tardes Con la Guadalupana 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 Con la Guadalupana